¡Venga, venga, venga! ¡Grandísimo para los mesoneros! Oye, qué gusto que estén acá, la verdad es una de las bandas que admiro, respeto y quiero y que además me da muchísimo gusto que van a estar en el Auditorio Nacional. Creo que la última vez que los vi fue el Plaza Condesa, que ahora es un estacionamiento, pero que a ustedes les generaron una energía bárbara. ¿Cómo están los mesoneros? Bien, contentos, emocionados. Con un poquito de vértigo porque tenemos Auditorio Nacional este jueves, pasado mañana, pero emocionados cómo hemos crecido todo este tiempo del Plaza Condesa y ahora estar en un Auditorio, pues, muy agradecidos y felices. Oye, este tema de ir avanzando, de ir creciendo en la carrera, de ir conquistando lugares, más auditorio, más gente, es fácil de decir, pero es mucho trabajo. Y creo que hoy es trabajo, además, 24 horas, ¿no? Porque, pues, tienes que estar pegado todo el tiempo ahí, ¿no? Sí, antes hacíamos hasta otras cosas y ya, tipo, tuvimos que renunciar a eso y no entendíamos cómo hacíamos esas otras cosas. Entonces, ahorita nos tocó gira en Estados Unidos 10 días, nos tocó Latin Grammy, nos toca ahorita Auditorio. Creo que ha sido una temporada interesante para nosotros. Oye, y además, este asunto de Latin Grammy es importante para todos porque es un reconocimiento muy deseado. Creo que cuando se inicia en el mundo de la música y se le da formalidad a las carreras, es uno de los sueños primarios. También forma parte de la lista de, así como el Auditorio Nacional, pues, el Latin Grammy debe ser también otro chico, porque luego se ganan uno y quieren dos y tres y cuatro y luego nominaciones. O sea, de la nominación pasa, no sé qué, y así, ¿no? Pues sí, de verdad que somos muy afortunados que tres de nuestros álbumes, de nuestros cuatro álbumes, han sido nominados al Latin Grammy. Este año también tuvimos la suerte de estar nominados con diciembre. Y nada, ojalá siga pasando. Pero yo creo que más que los premios, lo importante es hacer música con el corazón. Música que nos apasione, que nos tenga contentos y que sepamos defender a lo largo de nuestra vida. Y creo que a partir de ahí llega todo lo demás. Oye, y este tema de hacer música, creo que cuando se es solista, hay una decisión prioritaria de para dónde quieres llevar, quizá un manager, una oficina, qué sé yo, ¿no? Cuando se está en un grupo, pues, ahí tiene mucho que ver ya la tolerancia, el respeto, los roles que cada uno juegan, desde para componer hasta para los sonidos, hasta para la misma producción, quién va a producir, cómo van a producir. ¿Ustedes cómo van con eso? Bueno, ha ido variando mucho. Al comienzo cada uno tenía como... queríamos como todos abordar todo a la misma vez. Pero después eso fue cambiando un poco, entonces cada uno fue tomando un cierto rol protagonista en ciertas otras cosas. Entonces, de repente uno está más enfocado en la escritura, otra persona está creando la parte más creativa. Y eso yo, después evolucionando otra vez, estamos como en otra etapa ahorita, donde incluso las partes que son ajenas, un poquito más ajenas a la música, necesitamos también contratar personas para que nos ayuden a eso. Y justamente eso es por la característica de que estamos creciendo mucho. Entonces tenemos que tratar de nosotros enfocarnos en la música. y bueno, es un buen problema que estamos teniendo ahorita, la verdad. Es un happy problem que le llaman ahí, ¿no? Cuéntenme algo. Esto del Auditorio Nacional, ¿qué va a haber? O sea, sé que es una gran celebración, un gran concierto, pero para la gente que pudiera no ser fan de mesoneros, ¿qué va a haber además de un show, además de la música de mesoneros? ¿Tienen sorpresas? ¿Hicieron alguna producción especial? Tenemos, de hecho nos sobran sorpresas para el auditorio. Entonces tenemos muchísimos invitados especiales, desde que algunos ya hemos anunciado, desde Caloncho va a estar cantando con nosotros nuestro tema, nuestro año, valga la redundancia. También viene Chetes, también, viene Daniel Espala, pero también tenemos otras sorpresas musicales más que no tienen idea. Es la vez que vamos a tener más músicos en tarima en general y además músicos que no esperan, ni siquiera cosas que solo escuchen en el álbum, sino cosas que no están en el álbum. Bueno, a nivel de montaje vamos súper ambicioso. Vienen muchísimas cosas, de verdad que va a ser el show. Yo creo que es el que más le hemos puesto cariño y tiempo y horas y horas de sueño también. Muchas primeras veces para los mesoneros. Muchas. Oye, porque yo me imagino que cuando estás en la etapa de un auditorio, ensayas y ensayas, pero cuando tienes 10 músicos invitados, es ensayas más luego cítalos y que vayan y todo este rollo, ¿no? Sí, de hecho, algo que no sabíamos es que mientras más músicos tengas, más problemas empiezan a haber. Pero bueno, es parte también de los retos que son bastante bonitos dentro de un proyecto como este, que bueno, es empaparada a gente de lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que ha sido como bastante emocionante. Ayer tuvimos un ensayo general con todos los músicos y con cómo usan los movimientos. Vamos a tener un circuito cerrado de cámaras. Entonces todas esas cosas tienen que estar ensayadas. Entonces fue algo como bastante, se sintió bastante profesional, la verdad. Y después de mucho, ya estoy transmitiendo con los lentes. Es increíble, es súper cool. Para la gente, se puede meter al Instagram y está la Jessycam, que son los lentes con los que estoy viendo a los mesoneros y que estamos por primera vez, ¿eh? Cuidado donde veas. Sí. No, solo bien, también lo hice aquí. Y muy discretamente. Sí, no, no, claro, pero no. Qué bueno. A la cara. Cómo cantaba. Oigan, cuéntenme algo. Este asunto de cerrar ciclos, finalmente el cerrar un año, se cierra un ciclo. O sea, por más que vayas con el disco empezado, o sea, hay ciclos que se cierran. Este está por cerrarse. Cierran con una auditorio nacional, que es muy bueno. Este, 21 de noviembre. Sí, ¿no? 21 de noviembre, auditorio nacional, jueves. Pero decididamente viene un año nuevo, es decir, viene el 2025, me imagino con otros retos, con muchas cosas más. ¿Cómo pinta el próximo 2025 para mesoneros? Bueno, el año que viene es nuestro año también. Tenemos unos proyectos muy, muy, muy ambiciosos. Todavía no los podemos decir porque no queremos darle mala suerte, pero uno de los proyectos yo creo que más emocionantes de nuestra carrera. Donde vamos a hacer algo como bien interesante con todo el catálogo, todo el camino que hemos hecho. En un lugar muy emblemático, que no podemos decir todavía. Y bueno, con invitados, colaboraciones muy grandes. ¿Es el próximo año? Sí, el próximo año. ¿Es el lugar emblemático? ¿Está en la Ciudad de México? No. No. Sí. ¿Es su país? Sí. No, no. Pero sí, es rendirle tributo un poco al catálogo y a la historia. Ya tenemos cuatro discos, más de 60 canciones. A elegir algunas de ahí y hacerle un tributo interesante. Además de, bueno, obviamente también van a haber temas inéditos. Y también, quién sabe, capaz un cover. Que eso es algo que nunca nos han visto como banda. Oye, un cover, es increíble. ¿Y ya lo tienen hecho? Estamos todavía variando. Decidiendo. O sea, ¿podría la gente todavía opinar en torno al cover? 100%. De hecho, no sería de ayuda. O sea, sería muy bueno, ¿no? Una gran ayuda porque es difícil decir eso. ¿Ahorita ya hay medio camino marcado con el cover o todavía no? Cuidado y en el auditorio vamos a explorar algo por ahí. Que no sea ahí. Algo del camino que puedes. O ya el cover. El cover. Al menos un cover. No sabemos si el cover queda para esto, pero un cover. Ah, pues está muy bueno. Oye, ¿cómo sienten el... Finalmente los mesoneros son una banda de rock. ¿Cómo sienten? Porque hay muchos géneros, ¿no? Y el rock no sé qué. Se hace de generar los géneros, ¿no? Pero finalmente los mesoneros son una banda de rock. ¿Cómo sienten el rock? Ante la andanada del tumbado y ante la andanada del urbano y de el medio resurgir del pop que medio saca la cabeza y luego se lamenten otra vez. ¿Cómo sienten los mesoneros? Yo siento que hay como una especie de necesidad de la gente de transmitir ideas diferentes y muchas veces yo creo que esos canales lo utilizan a través del rock and roll. ¿Qué pasa? Ahorita no hay, no existen como las, no sé si la palabra son los medios o las plataformas para que estas diferentes propuestas salgan a la luz pública en un ámbito mainstream, popular. Pero sí hay como un resurgimiento de cosas que están pasando. Y se han visto casos, o sea, por ejemplo, tú ves lo que está pasando con el Tiny Desk de Catrila y Paco Amorosa. Eso es algo que la gente no sabe que necesitaba, pero sí lo necesita. Y es súper rock and roll. Y es mega rock and roll, o sea. Sí, claro. O sea, digo, rock and roll me refiero a que es una propuesta diferente, muy fresca, que no está siguiendo una corriente. Con irreverencia. Con irreverencia. Que es rock para el final. Sí, sí. Entonces ese tipo de cosas, cada vez que salen, se vuelven muy populares, llegan, entran en las listas y cosas así. Pero falta un tema como de pushear esas cosas, que es lo que está faltando, creo yo. Ok. ¿Promoción, será? ¿Marketing? Sí, puede ser. Que ahora casi todo se hace en redes, ¿no? Todo, todo, todo. Sí, o sea, y no sé, yo creo que es un tema también de que, no sé si es un tema de, por ejemplo, las disqueras se enfocan mucho en ciertos géneros que pegan, pues más seguros y el rock and roll puede ser un poquito inestable en ese sentido. Es riesgoso, pues es muy diferente. O sea, cada propuesta de rock, una con la otra, son muy diferentes, entonces no hay como patrones. Entonces creo que de repente hay más riesgo ahí, que entiendo. Yo creo que si yo fuera del lado de la disquera, me costaría tomar esos riesgos de repente. ¿Tú a quién grabarías? ¿A quién grabarías? Ahorita. Si estuvieras en una disquera con la posibilidad... Nosotros siempre jugamos ese juego. ¿A quién firmarían? ¿A quién firmarían? A ver, fuera los A y R, ¿no? El Ejecutivo de Arte y Repertorio, que se llama, de una compañía importante, nueva compañía de discos mundial, así, de meta, digamos. O meta sacárselo. Por ejemplo, no se me ocurre en nadie ahorita en la cabeza, pero siempre buscamos como esta particularidad de personas que hagan mucho a su propia música, o sea, que escriban, que produzcan, y que tengan algo fresco a la mesa. Que tengan identidad. Identidad. Pero ahorita, ¿no traen ninguno de los tres? Así, un nombrecito. Bueno, algunos ya están firmados. Sí, sí, totalmente ya los firmaron. Pero me acuerdo mucho un chamo venezolano que se llama Noré, que ha crecido muchísimo, y ya lo firmaron. Pero me acuerdo perfecto que lo conocimos porque hice un cover de Te lo advertí, una canción nuestra, y es un súper cantante, súper compositor, y me acuerdo escribirle. En ese entonces tenía un amigo, Edgar Borges, que está trabajando en Sony Music Publishing, y decía, si tú no firmas a este chamo ya, o sea, lo están haciendo malísimo. Y dicho y hecho, poquito después ya estaba firmado por todo el mundo. Me acuerdo, Joaquín apenas salió también. Sí, apenas salió. Y me parecía que, o sea, era muy obvio. Sí, es como una música muy honesta que justamente por tanta honestidad se diferencia de otras cosas. Entonces, esa identidad es lo que nosotros buscamos al firmar, porque ya somos una disquera por lo visto. El hermano de Nicole Ciñago también es muy bueno, que se llama Fabián. Sí. Van a escuchar muchísimo a él, seguro, muy pronto, o sea, porque lo tiene, uno lo sabe. Auditorio Nacional, el jueves 21 están los mesoneros acá. Oye, por cierto, ¿hay boletos todavía? Sí, hay boletos, pero pónganse la fila, porque... Hay pocos ya. Esta última semana se puso heavy. Se puso heavy. Qué bueno, la gente como que está esperando, ¿no? Aparte venía el corona, yo creo que esperaron a que termine el corona y todo este rollo. ¿De festivales vienen festivales para mesoneros el próximo año? Bueno, el sábado. El sábado. Tocamos en Tecate Comuna, en Puebla. Ah, ese se pone buenísimo. Sí, 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 sí. Sí, el Comuna se pone increíble en Puebla, donde nos están escuchando, por cierto. Y me imagino que el año que entra también van a festivalear, además de la gran sorpresa esta que nos tienen. Sí, seguro. Seguro, seguro. Oye, cuéntame algo. Este tema de estar en la independencia, es decir, de tener que hacer los planes basados en los objetivos que ustedes mismos se ponen, de luchar por ellos, pero de atender 24-7 a mesoneros, porque es chamba que si buscas likes, shares, streams, todo este rollo, es 24-7. ¿Hay dentro de ustedes la división donde uno de ustedes se encargue de eso? ¿O la oficina? ¿O quién es el más preocupón con el tema de los algoritmos y los números? Bueno, hoy en día asignamos a un CEO en los mesoneros. Te presento a Kalin, el CEO del mesonero. Señor CEO, ¿cómo van? Mr. CEO. Vamos bien. De hecho, lo que hicimos fue tercerizar eso. No, tenemos un equipo de marketing que nos ayuda, tenemos un cronograma todos los lunes, de tal hora a tal hora, grabamos TikToks, Reels, Tweets, lo que sea, y eso lo vamos lanzando durante la semana y creo que esa es la fórmula que mejor nos ha funcionado ahorita, por ejemplo. O sea, de alguna manera lo graban hoy, porque ayer descansaron. No, ayer ensayamos. Ayer ensayamos, sí. Esas son las mejores semanas, como que cuando el contenido, nuestro día a día es contenido. Entonces, el equipo de marketing se llega y nos graba ensayando, nos graba... El dos por uno. El dos por uno, exacto. Oye, ¿dónde ensayan, eh? Bueno, tenemos nuestro estudio. Ah, en su estudio, ok, perfecto. De hecho, somos vecinos de Lagos, es el estudio al lado. Ah, ok. Y ahí hacemos los ensayos, pero ahorita que estamos en ensayos generales, que es más grande, como porque es un gentío, músicos, cruz, etcétera, estamos haciéndolo ahí en un galpón y practicamos ya todo un poquito más... Con un espejo, que es bastante raro. Ajá. Como que estás tocando con un espejo al frente. Y te ves zurdo. Oye, y me imagino que va a haber un último ensayo, ¿no? Hoy. Hoy, saliendo, saliendo. De aquí, vamos para allá. El último ensayo. El último. Mañana es break. Mañana se descansa. Ya, pará, tomará ahí la garganta. Mañana se estresa. No, no, no. Ah, mesoneros. Bien. Auditorio Nacional, jueves 21. Quedan boletos para que vayan y los vean. La verdad es que es un placer tenerlos acá. Nos vemos el 21. Nos vemos ya, pasado mañana. Pasado mañana y a la gente, pues, todavía quedan boletos. De verdad, muchas gracias. Gran 2025 para mesoneros, ¿eh? Que todo vaya de maravilla y que sean buenas y grandes cosas. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre bienvenidos acá. Vamos a continuar con este programa.